¡Hola, hola amigos! ¿Qué más? ¿Qué me cuentan? ¿Cómo me los trata la vida en estos días? Les cuento que yo ando un poquito agripadita, pero bueno, ni modo, así es la vida. Por lo menos no me enfermé en las fechas de las celebraciones porque yo dije, ay no, no me quiero enfermar, quiero salir a bailar, quiero estar tranquila, porque el año antepasado estuve enferma a finales de año, entonces este año pasado dije, no, por favor, no, y estuve bien. Así que digo, bueno, está bien, ya acepto la gripita, llegó, bueno, ni modo, pero ya pasaron esas fechas al menos. Oigan, quiero que me acompañen a ver este video de El Gran Tintán, y es que cuando vi el título y cuando vi como habían arreglado el escenario me llamó la atención, tiene como título Los Cabernícolas. Así que se ve bueno. Como siempre, les dejaría aquí el link en la descripción para que le dejen su apoyo, al igual que dejen su amor por acá, mijos, no les cuesta nada. Y si me ayudan un montón, porque si no me apoyan ustedes, entonces ¿quién? Háganme el favor y me explican. Dejen ese like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita, recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales, en todas estoy como Alexa López Col, y recuerden que en mi Instagram estoy promocionando mi contenido exclusivo, y si quieren saber de qué se trata exactamente, vayan a mi Instagram y deseen la vueltica para que chismocen, chisme, chisme. Ahora sí, mijos, nos fuimos con toda, a reír. ¡Paz! Cayo yo, 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 cayo yo. ¿Y este? Se ha vuelto loco. Yo creo que lo que tiene es eso que se llama... ¡Paz! 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 ¡ La invitación de la boda real. Pues no esperes que yo vaya. ¿Pero por qué? Porque no tengo traje decente que ponerme. Pero a la rururra, si la semana pasada por el bautizo de acitón yo te di... Si quieres que yo vaya tienes que darme dinero para ver a la modista y para ir al salón de belleza. Años van, años vienen. Mujeres siempre iguales. Pobre de la rururra. Ella toda bonita y ellos todos cortos. Todos son cortos. Y el muy tacaño de la rururra no quiso darme dinero. Ah, sí. Pero me hace un mega serie y yo misma tuve que hacerme este vestido. ¿Qué tal me queda? Bien. Está algo fresco. Bueno, ahí se va, ¿no? La voz de las cabenas, últimas noticias. Las últimas noticias, boda real. ¿Hay noticias? Un compañero en tu sentimiento. Gracias. ¿Qué se siente ir a casarse con una mujer tan gorda y tan fea? A mí me dijeron que ni es fea ni es gorda. No cállate ni mal. Yo lo sé de muy buena fuente. Por favor. Me lo dijo el periodista de la voz de las cavernas. La bondad. ¿Qué qué? No le hagas caso. Caído. Uf. Amnésico. Es un loco cavernario. ¿Y qué qué? Es que a mí me contaron todas las cosas. Mi corona. Esta boda va a enojar al dios del fuego. Ellos querían comerme. Elegido listo. Como un cerillo. Ustedes retirense. Eso es. Dejarme sonro. ¿Habéis oído? Maldita ser. Carcetín. La novia saldrá corriendo del palacio real. Tú tendrás que alcanzarla, golpearla y traerla arrastrando de los cabellos. Ay, lo peor de todo es que así era antes. Lo peor de todo es que así. Y ahora, a volar, suegrito. Que te vayas, te viva, suegrito. Sí, sí. ¿Vale? ¿Se salió bien? La lengua. Tenga su bolca, mija, y camine a él. Novia muy gorda, ¿eh? Pasa. Entonces, la gorda fea, ¿quién es? Esa es la mamá. Ah, pero quiere que la atrapen. Quiere que le den su golpe. Su machuque. Fue al revés. Eso me hizo acordar de algo. Ahorita les cuento. Ay, no, pero mi hijo se siente ola. No me mueve la cola. ¿Y qué es eso? ¿Tinosaurios? Supuestamente dinosaurios. Ah, ok. Ya sabemos de qué época estamos hablando. Otro dinosaurio. O sea, él podía dominar los dinosaurios, pero no la chica. ¿Y qué es eso? Y este otro quería Quería también Intentar Tú ya te cansaste Ya me cansé Pero espérate que descansa y lo verás ¿Tan pronto? Así como lo oyes ¿Tan pronto? Bueno Síganme ¿Sí? ¡Ah! ¡Shh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Qué horror! ¡Sálvame, triquetranza! ¡Álvame! Este todavía no hay en trance ¡Estoy cobrando! ¡Cabras, no mete más! Salió más pila ella ¡Pues fáscaro! ¡Pues fáscaro! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Guau! ¡Esta es una película muy dramática! Cinco horas después los invitados de la fiesta están esperando Ya, ya, lo logré ya todos borrachos En la espera Ya le tenemos que decir Tarzan en vez de Tintán Con esos gritos que pega Oiga, se ve buena Me parece un poco como raro lo de las tomas que hicieron con los dinosaurios Como que muy bajo presupuesto O yo no sé si en ese tiempo eso era la super tecnología Pero como que dije, ay no, o sea, no, no, no Ay sí, déjame decirte Pero les faltó un poquito de inversión en los dinosaurios El resto de la trama, muy interesante Tiene el Tintán, tenía buena pierna Ahí se la vi, pintaba bien Oigan, ¿saben qué me hicieron acordar de algo? Yo no sé si ustedes sepan Bueno, me imagino que sí Pero antes, bueno, no sé si todavía Uno nunca sabe que de pronto todavía sigan con eso Existían tribus indígenas En las que se conquistaba a la mujer Más bien no se conquistaba Porque eso no es dijera conquistarla Sino como que se obtenía a la mujer Así, o sea, que ellas estaban allá en el monte, en el campo Y si el hombre le hacía zancadilla y la tumbaba ¡Ah, mija! ¡Ay, quedó tumbadita! Prepárese de una vez a lo que vinimos, vamos O sea, así, literal Yo inclusive alcancé a conocer a una persona en Colombia Él era un hombre Y él decía que sí O sea, él era parte de esta tribu indígena Y él decía que efectivamente era así Que las mujeres estaban en el campo Y que si ellos la lograban dominar Hacer la zancadilla Y pues como que lanzarla al piso La mujer ya sabía Que ella sí o sí tenía que aceptar estar con el hombre Y uno dice Uy, o sea, no, cálmate Yo creo que sí tenía como ese nivel De dominarla y de someterla Lo cual pues obviamente Pues no, o sea, hoy en día No se puede hacer ese tipo de cosas Aunque lastimosamente Hay muchas mujeres que siguen todavía Sufriendo del maltrato del hombre Pero ustedes se imaginan Cómo sería nuestra vida De mujeres todas estresadas Viendo a ver cuál es el que nos va a hacer la zancadilla O si es el que nos gusta O sea, vean Por ejemplo, esta aquí le tocó Mirar cómo salía de ahí Al principio estaba como jugando con Titán Como que ¡Ajá! Yo, I'm here Que aquí estoy Y ya después cuando llegó el otro Como que ahí sí ya no quería Pero el otro Tim la logró ¿Ven? Someter Entonces se imaginan Donde eso fuera así en la vida real ¡Ay no! ¡Qué horror! ¡Qué feo! Menos mal ya estamos en tiempos civilizados Donde esas cosas no suceden Y las mujeres Bueno, la mayoría Porque hay muchos lugares en el mundo Que todavía no Pero la mayoría de mujeres Podemos escoger nuestra pareja Y la persona con la que queremos estar Como debería ser Oigan, me imagino que mi voz suena muy rara Yo me la escucho rara Me la escucho diferente con esa gripa Pero ustedes déjenme saber aquí En los comentarios Si les gustaría que volviéramos A estos tiempos trogloditas Yo creo que ustedes los hombres A veces son tan cómodos Que sí quisieran que fuera fácil Que no tuvieran que conquistar a una mujer Que no tuvieran que hacer Todo lo que hay que hacer Para aguantarnos Porque a veces somos un poco especiales Pero pues por eso somos mujeres Mijos, aguántense Ni modos Así que también Déjenme saber cuál fue su parte favorita Aquí al video Y recomiéndanme Más videos de El Gran Tintán Que me encanta Me hace reír Tiene un gran carisma Y sus caras son muy chistosas Recuerden que si me quieren apoyar Lo pueden hacer por medio de ese like Que se suscriban a mi canal Activen la campanita También nos vemos por allá En mis otras redes sociales Ahora sí, mijos Mi frase favorita Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos en un próximo video Chaito, chaito 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 Gracias.